Y si le echo esto, es colorante, a ver chicos, ay ay ay, no, 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 no puede ser, no me lo creo, no me lo creo Está ciega que no me ve, chicos, que locura pasa Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos con la maestra loca chicos, con la maestra malvada Y va a ir a una fiesta de disfraces, nosotros tenemos que arruinarle su traje chicos Porque ya saben que nos ha hecho la vida imposible en la escuela, nosotros se la vamos a hacer en su casa Chicos, vamos a ver que tal nos va, espero que bien, y bueno, no se, uy cuidado, aquí tenemos a ver una idea chicos Ok, ah no, 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 me cuesta dinero, ok, tenemos una, a ver, dice, puedes cortar el vestido de ella Ok, me parece bien, me parece bien, pero si yo supiera como cortarlo Me han dicho ustedes en comentarios que la trampa que hay ahí enfrente es para que yo la agarre No es que me la haya puesto a mí, y yo pensé que era eso, que me la había puesto a mí chicos Pero bueno, lo que haremos en un inicio es agarrar la trampita esta chicos Que ya la tenemos y se la podemos poner nosotros a la maestra esta malvada Ahora nos toca conseguir las tijeras chicos, porque con las tijeras tenemos que romperle su vestido Mas no las he encontrado, no las he visto, ah, miren, 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 aquí están Aquí están las tijeras chicos, perfecto También tengo por aquí esto que no sé si me hace correr más rápido o algo Espero que sí, ah, miren, me lo tomé y me dio como que más energía Ok, perfecto Ahora tenemos que esperar a que ella baje chicos Para nosotros subir las escaleras A ver, no ha bajado todavía, ¿verdad? Creo que todavía no ha bajado ¿Va a bajar? Esperen, cuidado, con cuidado chicos Voy a esperar a que ella baje escalera Ahí viene, va a bajar chicos, va a bajar Cuidado, voy a abrir aquí Voy a abrir aquí y espero que no se vea, espero que no venga al sótano Si no viene al sótano estamos ya del otro lado chicos Voy a cerrar aquí la puerta Espero no haya escuchado Vamos a ver qué es lo que hace No, no me digas No, no, no me digas No me digas Ay, no, 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 no Escucho ruidos chicos, escucho ruidos Ay, 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 soy malo, soy malo para este juego Cuidado ¿Viene para acá o no? ¿Viene para acá o no? Se va ¿Se va? Creo que se va chicos Ok, se regresó Ay, madre mía Tuve miedo Tuve miedo por un instante, eh Cuidado Podemos regresar sin problemas Y ahora sí tenemos que irnos a la parte de arriba chicos Ok, anda en la cocina Rápido, rápido, rápido Luki Uy chicos, es que está bien difícil moverle aquí Como estoy jugando yo Voy a ver si puedo Cuidado Rápido, rápido ¿Subió escaleras? ¿De qué me perdí? ¿Volvió a subir? No estoy seguro si subió escaleras o qué hizo chicos Pues yo, yo voy a subir Y voy a abrir por aquí Espero que no esté arriba ¿Estará arriba chicos? Espero que no Cuidado Tenemos que buscar ese vestido Rápido Ok, ok, ok Estamos en un baño Ay, no, no, no Aquí estaba ¿Dónde me metí? Chicos Caí aquí en algo ¿Qué? ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¿Qué suerte he tenido, eh? A ver Aquí vamos a abrir Estamos en el baño Cuidado Voy a abrir por acá ¿Está bailando? ¿Está bailando chicos? Creo que es por aquí Por donde está ella, ¿no? ¿Qué es esto chicos? No sé si ella está aquí adentro Esto sí pienso que es una trampa para mí Voy a abrir aquí Chicos Según yo ya revisé todo arriba Y no veo nada, eh ¿El gimnasio? ¿Tiene un gimnasio la abuela? ¿Tiene un gimnasio la maestra chicos? ¿Dónde esconde ese vestido? Es que ya abrí todos los lugares chicos No puede ser ¿Dónde? A ver, ¿aquí? Chicos Atención ¿Qué puede ser aquí, eh? No Ok, 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 ok Estamos cerca, eh Está muy grande la casa esta Chicos Creo que estamos cerca, eh Atención Estamos cerca Atención Estamos cerca Uy, no Espero que no venga para acá Cuidado ¿Abro aquí? ¿Se puede abrir este? No, no No hay nada No chicos No me lo creo ¿Qué tan grande es esto? Aquí es donde estaba bailando ¿Se acuerdan? Ok Después me queda este cuarto No sé si ya lo habíamos Chicos ¿Cuántos cuartos tiene? Madre mía La cantidad de cuartos Que tiene En serio No me lo creo Cuidado Uy, uy, uy Esperen Creo que está cerca De donde yo estoy, eh Chicos ¿Qué cuarto me falta? Madre mía Ya está A ver aquí Atención Nada Acá hay otro Esperen Ay, chicos Tengo miedo No Aquí hay un montón A ver Tiene que ser aquí, chicos Tiene que ser aquí En una de estas A ver, esta tiene que ser ¡Lo encontré! Chicos, lo encontré ¡Lo corté! Lo he cortado Lo he cortado Nos vamos Nos vamos Sí, ¿no? Ya está Lo corté, ¿no? Según yo Este es Según yo Ese es Y ya lo destruí Espero que haya sido ese ¡Es este! No, chicos Corté el equivocado Esperen Que había visto yo Unas tijeras por aquí Ay, ay, ay Cuidado Espero que no venga para acá Bueno, y si le echo algo Miren, ahí me veo yo Y si le echo esto Es colorante A ver, chicos Ay, ay, ay No, 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 no No puede ser No me lo creo No me lo creo ¿Está ciega? Que no me ve Chicos ¿Qué locura pasa? Que no me ve Y la tengo enfrente No ¿Se va a poner el vestido? ¡No! ¡No, chicos! A ver, chicos Ahora vamos a intentar Entrar desde acá Vean A ver, a ver Uy, aquí tengo ya Muchas cosas, eh Voy a agarrar este crowbar Y necesitamos tijeras Pero bueno Vamos a ver si las encontramos Ahorita por otro lado Abierto la puerta Igual yo puedo ir hasta arriba Vean Oh, y puedo romper aquí ¿En serio? A ver Oh, chicos Entramos por la parte de arriba Esperen que eso está mucho mejor Pero cuidado que viene para arriba Ok, rápido, rápido, rápido Pero no tengo tijeras ¿Cómo le voy a romper el vestido ese? Si ni siquiera tengo tijeras Cuidado, chicos Cuidado Espero que no venga para acá Y no me la tope de frente Ay, madre mía ¿Dónde está? Espero verla aquí de ladito Creo que no está ni cerca, eh Voy a abrir por acá Por este lado Tijeras, chicos Tijeras Tijeras Para romper el vestido Madre mía Es nuestro día de suerte Vamos Ay, no Ok, aquí parece que no está Esperen Voy a abrir aquí Es muy grande esta casa, eh Es grandísima Cuidado ¿Estará aquí adentro? Chicos, creo que no está aquí adentro Esperen Ay, ay, ay Tengo miedo No voy a salir por aquí Enfrente de mí Chicos Necesitamos encontrar el vestido Aquí está Lo voy a romper Chicos, chicos Lo tengo He roto el vestido Pero no sé si viene para acá o no Tengo miedo Tengo miedo, chicos Tengo miedo El vestido Lo encontramos súper rápido Pero no sé dónde está Vean, ahí me veo yo en el espejo Chicos, ¿dónde creen que esté? ¿Cómo podemos escapar? Rápido, rápido, rápido Quiero que se vaya Ay, cuidado No, no, no Ya Chicos, chicos, chicos Se dio cuenta Chicos, se dio cuenta Vámonos por aquí Me está buscando Me está buscando Me está buscando ¿Por dónde? ¿Podemos abrir aquí la ventana? Nos vamos Nos vamos ¿Saltamos aquí? Chicos ¿Estaremos a salvo Si saltamos aquí? Vean, vean, vean Sí Sí, 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 sí Creo que lo logramos, chicos ¡Sí! Nivel completado Buenísima Bien, 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 bien Bien hecho, chicos Uy Le sufrí un poco, ¿eh? Le sufrí un poco Pero se logró Se logró A ver Vamos a hacer uno más Uno más, chicos A ver qué tal Ahora dice que le pongamos Un pin en el sofá Así como una aguja O algo así Para pincharla Y vamos a ver qué tal A ver, chicos A ver si funciona Vean, vean La maestra ahí Se hizo un café Ok Está ahí tomando su café Tenemos que ponerle un pin Tenemos que ponerle un pin en el sofá Imagino que ahorita se va a ir O algo A ver ¿Qué podemos hacer? No vamos a equipar nada, chicos Se acaba de ir Rápido, rápido, rápido Tenemos que buscar un pin Y ponérselo Ahí en el sofá ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella, chicos? Cuidado A ver, a ver, a ver ¿A dónde va? Ok Como siempre Está viendo ahí Su cuadro ese Raro Ya vi el pin, chicos Ya vi el pin Ok Hay que esperar a que se vaya Vean, allá está Se está yendo Se está yendo Hay que hacer esto Lo más rápido posible Yo creo que ya puedo abrir aquí Ay, cuidado Esperen Esperen, esperen No quiero fallar tan rápido Necesitamos que abra Alguna puerta o algo Ya se metió ahí Por ahí Ok El pin aquí está, chicos Tenemos el pin Ay, ay, ay Me piqué yo solo El pin lo ponemos aquí Después dice que lo cubra con algo Creo que con esto puede ser Ok Lo tapamos ahí A ver Chicos, creo que es así Lo tapé Y que me vaya Así de fácil Esperen, chicos, que me voy Esperen, chicos, que me voy Vámonos, 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 vámonos Sí Sí, chicos Creo que lo he logrado Y en tiempo récord En este no batallé nada Ya está, ya me fui Se, se, sí Se sentó y se pinchó Está muy, muy enojada Y bueno, chicos Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy La verdad es que la sufrí bastante Encontrando ese vestido Pero al final Sí se pudo lograr El segundo La segunda broma La hicimos bastante rápido y fácil Así que, chicos No olviden dejarme un buen like Si quieren que sigamos con esta historia De la maestra loca y malvada Díganmelo aquí abajito en comentarios Apoyen el video Y bueno, chicos No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos Voy Voy